Yeah, blame it on me, oh Toda la culpa es para mí, no Ey, así que blame it on me, oh Toda la culpa es para mí Y tu dedo me señala desde lejos Soy el reflejo de lo que nunca quisiste Y ahora te veo con la carita bien triste Y te has perdido en todo lo que nunca fuiste Y me comparo con vosotros todos mis años de psiquiatra Cada mesa que fabrico se me va pa'l otro lado Yo te quería, ey, y te temía, ey Las pocas ganas que ponías cada vez que me dolía, ey Intenta tirarme otra vez, intenta tirarme otra vez Intenta, intenta tirarme otra vez, intenta Va conmigo, dice A mí me da igual, tengo flecha de cristal Clavada dentro del pecho y tú no me puedes matar Y a mí me da igual, tengo flecha de cristal Tengo flecha de cristal y tú no, tú no me puedes matar, no No, 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 no Casi me mato Me pitan los oídos cuando voy andando Se que no quieres ver, estás mirando Crawling te pasas horas buscando Que si hago, que lo digo, que si sangro Me pitan los oídos cuando voy andando Noto, sin conexión, de quién estás hablando Pesa demasiado mi cara en el feed Lo pasas y preguntas, también aquí ¿En serio? ¿Cómo te soportas? ¿Eres odio? ¿Quieres odio? ¿Cómo es odio? No, no notas cómo hablan y se cortan Porque el odio lleva el odio y esa cuerda no se corta Y a mí me da igual, tengo flecha de cristal Clavada dentro del pecho y tú no me puedes matar Y a mí me da igual, tengo flecha de cristal Tengo flecha de cristal y tú no me puedes matar Y a mí me da igual, tengo flecha de cristal Clavada dentro del pecho y tú no me puedes matar Clavada dentro del pecho y tú no me puedes matar